Hoy mire en paz, bien conocí tu novio, pequeño y no buen mozo Y sé que no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque no es competencia Por eso no hay motivo para yo respetarlo Oh, no es amor, lo que tú sientes se llama obsesión La ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas, hace función el corazón Bien vestido aquí en mi lexos, pasé por tu colegio Dijeron que te fuiste, como loco te fui a alcanzar Me busqué y no te encontraba, y eso me preocupaba Para ganar mi ansia, ya te quería llamar Pero no tenía tu número, tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudo, por eso me trajo las 11 Yo sé que le gustaba, y le di una mirada Con parte, parte, la brillas, tu número me dio El celular llamaba, y tú no contestabas Parece que me hicieron vivir, y no había conexión Mi única esperanza, es que oigas mis palabras No puedo, no tengo novia No me enganches, por favor Tu desamor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión Que tu pensamiento, que te hace hacer cosas Así funciona el corazón A veces sí, ya pensé que algo, a ver si me ayudaba Pues si no tengo amigos, por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte, para intentar besarte Será posible que por obsesión no pueda morir Esas pensas que soy todo, vivo y también loco Pero es que en el amor, soy muy original Te enamoro como otras, conquisto a mi modo Amar es mi talento, te voy a enamorar Disculpa si te ofendo, pero es que soy resto Con loco de detalles, escucho diversión Pura crepecha y volarte Contrarte y devorarte Llevarte a otro mundo, en tu mente corazón Aquí de una aventura Hagamos mil locuras Por aceite de caricias que no se han inventado ¡Vámonos! Lo es amor, lo es amor Es un obsesionado de dos No es amor, no es amor Es una obsesion No es amor, no es amor No es amor, no, no Es una obsesion No es amor, no es amor Me querés Es una obsesion ¡Bachata!